Y como debe de ser, llegando y haciendo nombre Me comentas con orgullo que me muero porque tu me des un beso Estas loca yo por ti no siento nada no me duele tu recuerdo Tus caricias y tu cuerpo fueron tan solo para mi un pasatiempo Ahora tengo quien me quiera y no anda con frega de gas te lo juro y lo sostengo Me gustabas es muy cierto pero ahora te aborrezco La neta sin ti soy un hombre nuevo Ni lo que vuelvo contigo ya eres un caso perdido Lástima que cuerpo tan bonito La verdad no tiene caso, lo nuestro ha sido un fracaso Cada quien mejor por su camino Búscale por otro lado, déjate estar molestando Que te extraño y que me muero por tus labios No es mejor que no me busques más Tú eres un caso perdido Desde Jalisco hasta Los Ángeles Puro al lado de mi compa Me comentas con orgullo que me muero porque tu me des un beso Estas loca yo por ti no siento nada no me duele tu recuerdo Tus caricias y tu cuerpo fueron tan solo para mi un pasatiempo Ahora tengo quien me quiera y no anda con frega de gas te lo juro y lo sostengo Me gustabas es muy cierto pero ahora te aborrezco Tareta sin ti soy un hombre nuevo Ni muerto vuelvo contigo y no me pide hacer amigos Te confieso tú ya no eres de mi estilo La verdad no tiene caso, lo nuestro ha sido un fracaso Cada quien mejor por su camino Búscale por otro lado Déjate estar molestando Que te extraño y que me muero por tus labios Es mejor que no me busques más Tú eres un caso perdido Déjate estar molestando Tú eres un caso perdido 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 Tú eres un caso perdido